Comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, Centro del Pensamiento del Pacífico, regresamos. Y siempre que pensamos en esa tierra de toda la cuenca de Nariño, el Cauca, el Valle del Cauca, de Chocó, del Mar Pacífico, pensamos en el arroz, porque siempre el arroz es importante, un arroz de piangua, un arroz para un pescado frito, un arroz para una tajada de plátano. Y desde que haya arroz hay comida, arroz blanquita, el arroz que crece haciendo crecer. Medio ambiente. Bueno Karen, ¿cómo está preparada la comunidad para defender el medio ambiente por esos territorios? Pues mira, la comunidad ha entrado como en un tiempo de, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? De conocimiento. La comunidad ahora ya está indagando, se está documentando y yo creo que es por lo que ve el cambio de nuestro territorio. Ya, ahora yo hablaba con mi hermana y me decía, ay, ¿será que es que ya no va a haber territorio para mis hijos? Cuando tenga hijos, tiene 20 años. Y ese es el pueblo lo que se ha preguntado. Ahora los calores han aumentado, el río ya no sigue siendo el mismo. Entonces la comunidad ha tomado medidas para ellos autoproteger nuestro territorio. Ahora se han empezado a hacer proyectos productivos de arroz. Ahora con el cuento del arroz de plástico, pues la gente se ha visto obligado a cosechar, a cultivar su mismo arroz. También. Nosotros le vamos a proporcionar la técnica de arroz blanquita. Perfecto. Vamos a hacer ese cuento con arroz blanquita para que vayan los ingenieros agrónomos y les enseñen cómo es que se maneja la siembra de arroz. Vea mi pueblo. Bueno, amigo Jairo. Arroz blanquita. Bueno. Siga, soyador del Pacífico. Gracias Jairo. Para nosotros en las comunidades es importante ese nuevo reacomodo, puedo decir así en mis palabras, porque pues la gente antes vivía de su plátano, banano, regaba arroz, maíz, cosechaba de todo, caña. Que de la caña era que hacíamos el aguardiente para los bautismos, para las mujeres dar sus partos, o sea, dar a luz. Y entonces ahora, como el territorio se ha visto tan detrimentado, ahora ya no hay la caña, ya falta todo lo que era el pan coger. Entonces nuevamente la gente está reintentando articular nuevamente esos productos que se han perdido. A veces se pasa hasta trabajo para conseguir las semillas, porque ahora no hay las variedades que antes teníamos, que hasta vendíamos semillas. Me recuerdo que cuando yo era muchacho, mi papá se trepaba a esos árboles de caucho a sacar la lejía del caucho para vender. Y esa era que se traía acá a las ciudades para hacer la llanta de los carros y para hacer las botas. Ahora, ya no compran ese caucho porque allá no hay. Entonces pues, son cosas que se van perdiendo, se va perdiendo la cultura, se va transformando todo. Y a la hora de la verdad, las cosas nuestras van quedando obsoletas, cuando son las cosas importantes, cosas muy importantes. Reciban de parte de la comunidad, en este caso de Vicky Acosta, Vicky Acosta, de Isinidales, también. Un saludo a parte de la comunidad de Corazón Pacífico. Muchas gracias, un abrazo para ella. Gracias a todos, gracias por la invitación, Jairito. Karen, ¿qué quiere decir para cerrar? Por último, quisiera darles gracias por estos espacios, en los cuales podemos expresar nuestras vivencias y valorar todo el tesoro que tenemos en nuestro Pacífico. Eso es muy bien. Soñador del Pacífico, gracias, muy amable. Gracias a usted, Jairo, por este gran espacio que nos ha concedido. Nos hemos sentido en casa, o sea que sabemos que es nuestra casa aquí, Corazón Pacífico. En realidad se merece el nombre porque uno se siente en casa, en familia, y es un espacio nuestro donde podemos llegar y estar bien. Y donde se está bien, es un buen lugar. Exacto. Karen, un pedacito de un currulado. Ahí, cántalo tú. El que estábamos cantando. El que quieras, un pedacito. A ver, me cogieron fuera de base en el momentico. Un, dos, tres. Señora Juana María, la que vive en el copete. Póngale cuidado a su hija, que ella ronca canalete. Que ella ronca el canalete. Que ella ronca el canalete. Y que ella ronca canalete. Y que ella ronca canalete. Jairito. Corazón Pacífico. Chao. Corazón Pacífico. De Cerro Yujano. Chao. Nos despedimos con él. Gracias.